Isaías capítulo 59 versículo 1 Dice así la palabra del Señor He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para no oír Vamos a decirlo todos juntos He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para no oír Aleluya Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos en este momento Señor de la palabra Te pedimos que sea tu Espíritu Santo Señor El que nos ayude a transmitir la palabra que tú has puesto en el corazón Para edificación de tu pueblo Padre en este momento atamos todo espíritu de sueño Atamos todo espíritu contrario que quiera venir a interrumpir las mentes Para no prestar atención a tu palabra Atamos todo espíritu contrario que actúa alrededor de este edificio Espíritus de brujería, hechicería, todo espíritu de vudú, todo espíritu del diablo Le prohibimos descender mientras nosotros estamos aquí y atamos su poder y declaramos libertad absoluta, libertad absoluta, libertad absoluta Aquí solamente Padre el poder de tu espíritu del diablo No se ha grabado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Nos alegramos Nuestro corazón se llena de emoción porque nosotros enseguida lo unimos a nuestras peticiones Y decimos si no se ha grabado la mano de Jehová para salvar Mi petición Él la va a contestar Mi oración Él la va a oír Y eso nos causa alegría Pero hay veces que cuando estamos orando y orando y orando Reprendemos al diablo Oramos y ayunamos Comenzamos a ver que no hay respuesta de Dios para nosotros Y comenzamos a preguntarnos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A veces comenzamos a pedirle oración a todo el mundo Que encontramos en nuestro camino Porque queremos refuerzo Porque sentimos como que nuestra oración no está siendo oída Y decimos ¿Qué está pasando? Y clamamos y clamamos Pero nada pasa El profeta Isaías nos da la respuesta en el versículo 2 Léalo en su Biblia y dice Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros Su rostro Para no oír En el mensaje de esta mañana Que el Señor puso en mi corazón Traer al pueblo Yo quiero hablar sobre un pecado Que es un pecado oculto Es un pecado Que crece en el corazón Del creyente De cualquiera Es una epidemia Que cualquiera puede padecerla El título de mi mensaje es División entre nosotros y Dios Este pecado Trae esa división Este pecado Este pecado es la causa De que nosotros No recibamos Lo que pedimos Isaías sigue hablando En el verso 3 Y dice Porque vuestras manos Están contaminadas de sangre El tema de mi mensaje es Raíz de amargura Resentimiento Falta de perdón Cuántas veces Estamos con raíz de amargura Y esto es un pecado Pero nosotros no nos damos cuenta A veces que esta raíz de amargura Viene desde la niñez A veces esta raíz de amargura Viene en el transcurso Del tiempo de crecimiento Por alguna cosa Que nos sucedió A veces este resentimiento Surge con alguna persona Que amamos Y esa persona Nos pagó mal El resentimiento La raíz de amargura Es algo que trabaja Con nuestro yo Con nuestro ego Con nuestro orgullo Estamos haciendo bien Y de momento Alguien Nos trata mal Y eso se clava En el corazón Y comienza a brotar allí Una amargura Una raíz De amargura De resentimiento Y comenzamos a mirar Aquella persona A distancia Si lo amábamos Ya ahora no lo amamos Tanto Ya ahora queremos pagarle Con la misma moneda Que Él nos hizo Y nos sentimos En nuestro derecho Creemos Que nosotros Estamos en lo correcto De sentirnos así Porque aquella persona Nos trató mal ¿Cuántas personas Vienen Desde pequeños Desde que Estaban chiquitos Con corazones Estaban rotos Porque sus padres Los trataron mal Y esa herida Hecha en el corazón Desde la niñez No se cierra Y aun cuando Venimos a Cristo Estamos con la herida Y usted me dice Hermana Pero cuando uno Viene a Cristo Las cosas viejas Pasaron Si Pero resulta Que el hombre Fue creado En tres partes Tripartitas Cuerpo Espíritu Y alma Cuando el hombre Pecó en el jardín Del Edén El espíritu Del hombre Murió Por su pecado Por eso Es que la Biblia Dice Que estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Refiriéndose A nuestro espíritu Que es el que Se comunica Con Dios Nuestro cuerpo físico Es la casita Donde mora El alma Y el espíritu El alma Es esa parte Donde se asientan Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestro intelecto Es allí Donde radica Los dolores Las heridas En el corazón En esa parte Cuando el ser humano Conoce a Cristo Cristo viene A su vida Hay una reconciliación Del espíritu Que había muerto En el pecado Desde el tiempo De Adán El pecado Que venía De generación En generación Que entró Por Adán Cristo Lo llevó En la cruz Y nos unió Nuevamente En comunión Con el Padre Nacimos de nuevo Volvemos A la comunión Del Padre Pero que pasa Aquella herida Que fue causada En el alma Allí está Allí está Y a veces Crecemos Con ese dolor Hay en la iglesia Cuántos hombres Sufriendo Por el trato Que sus padres Le dieron Y ese trato Los marcó De tal manera Que hoy día Tienen un carácter Agrio Un carácter Fuerte Un carácter A veces Déspota Y se casan Y tratan A sus mujeres Como chancletas Se dice así Y la mujer Recibe Esa herida Por las palabras Duras Ásperas De su esposo Hacia ella Porque a veces Las palabras Son más duras Que golpes Y a veces Las palabras Entran más Profundo Al corazón Que una bofetada Mujeres Dentro de la iglesia Sufriendo Por lo que el esposo Dice En casa Hijos Siendo maltratados A su vez Por sus madres Porque como ellas Son maltratadas Entonces Desquitan Descargan Su angustia Su tristeza Contra los hijos Y de sus bocas Salen palabras Como Tú no sirves Para nada Ve para allá Y hablan Palabras duras A sus hijos Que a su vez Van creciendo Con ese dolor En su corazón Y todo este dolor Todo este Trasfondo Que viene A veces Hasta de la niñez O de problemas Que han sucedido En el tiempo Nos llevan A tener Resentimiento Mujeres Con resentimientos Con el esposo O personas Con resentimiento Contra los padres Hijos Con resentimiento Por la manera Que los trata Y hay un espíritu De falta De perdón Y venimos A la iglesia Y nos sentamos Y alzamos Las manos Y glorificamos A Dios Pero cuando nos vamos Nos vamos vacío Cuando nos Hincamos A orar Sentimos Que no pasa nada Pedimos Oración Por una necesidad Y no es Contestada Y decimos ¿Qué pasa? Pasa Que tu pecado De resentimiento Tu falta De perdón Ha hecho División Entre usted Y Dios El libro de Hebreos Nos advierte En el capítulo 12 Verso 15 Dice Mirando bien Que ninguno Se aparte De la gracia De Dios No sea Que brotando Alguna raíz De amargura Os perturbe Y por ella Muchos Sean contaminados Este sentimiento De rencor Es como Una araña Ella va Tejiendo La tela De araña En nuestro corazón Y no nos Damos cuenta Porque como Trabaja Con nuestro ego Con nuestro Orgullo Nos sentimos En el derecho De reaccionar De la manera Que estamos Reaccionando A veces Encontramos En la iglesia Cuantos hermanos Que no se hablan Y si uno Entra por allá El otro Entra por allá Porque no Pueden hablarse Porque han tenido Alguna discusión Alguna Algo que ha pasado Entre ellos Y ha causado Dolor Enemistad Y hay rencor La Biblia La Biblia Nos habla Que tenemos Que examinarnos Hebreo Nos dice Mirando Bien Que no Esté Brotando En nuestro Corazón Una raíz De amargura Un resentimiento Nunca pensamos Que esta Puede ser La causa Que nuestra Vida espiritual Esté menguando Que no estemos Creciendo Espiritualmente Y mucho menos Creemos Que nuestro Pecado Puede afectar La comunión Entera De la Congregación Nosotros Nos sentimos En nuestro Derecho Y en nuestra Mente Se pone Una venda Que no nos Deja ver Lo que la Biblia enseña Primera de Juan 3 15 Dice Todo aquel Que aborrece A su hermano Es homicida Usted dice Pero hermana Que tiene que ver Eso conmigo Y que tiene que ver Las manos Llenas de sangre Porque que yo No quiera mucho A mi vecino O a mi familiar Eso no No es No me tiene nada Que ver a mi Con las manos Llenas de sangre Isaías dice Que nuestras manos Están llenas de sangre Primera de Juan dice Que si no amamos A nuestros hermanos Somos homicida Y que es un homicida Quiere decir Que si usted No perdona A los ojos De Dios Usted es Homicida Si usted No perdona La ofensa Que le han Hecho A los ojos De Dios Usted es Un asesino Dígale No puede haber Y amarás Y amarás A tu prójimo Es un mandamiento Pero cuando Nosotros Comenzamos A ver A nuestro prójimo Como nuestro enemigo Por lo que Nos ha hecho Nosotros Estamos Virando Nuestras espaldas Al mandamiento Nosotros Nosotros Diciendo Podrá Decir eso La palabra Pero yo Si usted Supiera Lo que me hizo Después De lo bueno Que yo fui Después De los favores Que yo le hice Mire como Me pagó El resentimiento Hace nula Nuestra fe El El resentimiento Y el perdón Tienen que ser El resentimiento Tiene que ser Abolido Y el perdón Tiene que ser En nosotros Algo Vivo Porque el perdón Es recíproco Si usted lee En Marcos 11 De los versos 22 al 24 Jesús está hablando Sobre la fe Y el dice Que todo lo que Usted pida Con fe Usted lo recibe Pero entonces De momento El da Una vuelta Y dice En el versículo 25 y 26 Y cuando Estuvieres Orando Que dice Perdoná Si tuvieres Algo Contra alguno Para que también Vuestro padre Padre que está En los cielos Os perdone A vosotros Vuestras ofensas Porque si vosotros No perdonáis Tampoco Nuestro padre Que está en los cielos Os perdonará Vuestras ofensas Para que tu fe Sea eficaz Tú tienes que perdonar Tú tienes que perdonar Para poder apoyarte En la promesa De fe Tú tienes que tener Un corazón Limpio Perdonador Un corazón Como Dios Quiere que tú Lo tengas Para tener Una nueva unción Usted tiene que tener Un corazón Como Dios Dice que lo tengamos Una vez Estaba yo En una iglesia En los ángeles Y al final Del culto Vino una señora Y ella me dice Hermana Damaris Yo quisiera pedirle Que usted ore por mí Porque aquí en la iglesia Todos han sido Bautizados Con el Espíritu Santo Hermana Y yo lo he pedido De día y de noche En ayuno Y oración Y yo no lo he recibido Y yo le dije Hermana Usted tiene fe Que si yo oro Usted lo va a recibir Si hermana Yo tengo fe Yo sé que Dios Me lo quiere dar Yo sé que es mío Soy la única Que falta por recibirlo Yo le dije Vamos a orar Pero cuando fui Orar por ella El Señor me mostró Resentimiento Falta de perdón Y ella tenía Los ojos cerrados Y yo le dije Hermana Antes de orar Dígame algo Usted tiene resentimiento Contra alguien Y ella me dijo Si Contra un tío Porque cuando Aún yo era Una niña Me violó Y ese dolor Que provocó En mí Quitando Mi inocencia No lo he podido Borrar Y no lo he podido Perdonar Y yo le dije Hermana Esa es la causa Por la cual Usted no ha recibido El bautismo En el espíritu ¿Quieres Perdonarlo? Y me dijo No Yo no lo puedo Perdonar Porque el resentimiento Trabaja Dándonos a nosotros El diablo Usa esto El derecho legal De nosotros Pagar Con la moneda De mal Aquel Quien nos ha Hecho daño Pero el problema Está En que nosotros No nos damos cuenta Que a quien se daña Es uno La persona Que nos ha dañado A lo mejor Ni se acuerda De lo que ha hecho A lo mejor Ni se acuerda Pero nosotros Vivimos En un constante Presente Recordando Lo que aquella Persona Nos hizo Y cada vez Que oímos Hablar de la persona El corazón Se aprieta Y muchas veces Decimos Con nuestros labios Ya yo lo perdoné O no Ya yo lo perdoné Dios sabe Que yo lo perdoné Pero cuando usted Oye hablar De la persona En bien A usted Le da una cosa Por dentro Y aquel dolor Comienza a aparecer Y a brotar Y usted Quisiera hablar Y decir Cuantas cosas En mal De esta persona Porque donde Hay dolor No hay perdón Cuando hay dolor En el corazón No hay perdón Santiago dice Que nuestra fe Sin obra Es muerta Cuando usted No perdona El no perdonar Es la obra De su fe Su fe Es nula Si usted Está creyendo A Dios Por algo Y usted Sabe cuando Está orando Que hay algo Allí Que usted No ha perdonado En el momento Que usted Perdona Esa es La obra De su fe Eso Respalda Su fe Porque la fe Sin obra Es muerta Aleluya Está entendiendo Está aquí Isaías 1.15 Dice Cuando Extendieres Vuestras manos Yo esconderé De vosotros Mis ojos Así mismo Cuando multiplicaréis La oración Yo no iré Llenas Están De sangre Vuestras manos Y así como Usted Quizás Está pensando Yo también Estaba pensando Así cuando El Señor Me estaba Hablando Sobre esto Sentada En la iglesia En una iglesia En New Jersey Junto con Mi esposo Que habíamos Sido allá Y el Señor Comenzó A hablarme Cómo es Que trabaja El rencor Y cómo es Que ese pecado Oculto Que nadie Lo ve Porque usted Puede decir Yo no tengo Nada contra nadie Y hay que creerle Porque es su palabra Es un pecado Oculto Es un pecado Adentro del corazón Pero es un pecado Que divide La comunión Suya Y Dios Es un pecado Que nos destruye Que nos va Separando Del Señor Primera de Juan 4.20 Dice Si alguno Dice Yo amo a Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Cómo puede amar A Dios A quien no ha visto Está entendiendo Y ese pecado Hermano Nos puede llegar A todos En cualquier momento Somos vulnerables A ese pecado Porque es algo Que afecta A nuestro yo Cuántos pleitos Hay entre familias Que no se pueden ver O amistades O aún adentro De la iglesia Un comentarista Bíblico Escribió lo siguiente Sobre el perdón Y dice Bajo la ley El perdón Tiene como condición Que en nosotros Haya también Un espíritu Perdonador Bajo la gracia Se nos perdona Por amor a Cristo Y se nos exhorta A perdonar En vista Que ya hemos sido Perdonados Mateo 6 12 También Jesús Enseñando a sus discípulos Le dice Y perdonaos Nuestras Deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores Cuando le enseñaba A orar Jesús Enseñándolos A orar Ya daba por hecho Que nosotros Perdonemos Dice Y perdonar Vuestras deudas Así como Vuestro padre Os perdona A vosotros Es un hecho Dios lo manda Y te dice Perdona Perdona En segundo lugar El resentimiento Trae Ceguera espiritual Primera de Juan 2 11 Dice Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Anda en tinieblas Y no sabe A donde va Porque las tinieblas Han cegado Sus ojos Estamos ciegos No entendemos Ya no vemos Las promesas La palabra Ya no vemos Lo que Dios dice Y entonces Este pecado Entra no solamente A destruirnos A nosotros Que caminamos En tinieblas Como ciegos Sino que también Hacemos sabotaje En la congregación Para que la unción De Dios Fluía Porque donde hay Resentimiento Hay espíritus De demonios Oprimiendo Donde hay Falta de perdón Hay espíritus De demonios Oprimiendo Y esto Y esto Y esto hace Que en la congregación Haya resistencia Para que el poder Nada Nada de lo que había Unión Y esto hace pueblo dijo ahora vamos a atacar a hay otro otra población y vamos a tener la misma victoria pero lo que sucedió fue que cuando fueron a atacar a hay hay era un pueblo pequeño pero los hizo huir hubo derrota en el pueblo de israel hubo derrota hubo hubo una mortandad porque mataron a muchos del pueblo de israel y josué estaba perplejo porque dios le había dicho que ellos iban a conquistar todos aquellos pueblos y ahora que pasaba tuvieron un gran revés y dios le dijo porque hay pecado en israel y por el pecado de un hombre un pueblo entero fracasó en una batalla lo que quiero decir es que por el pecado nuestro de resentimiento que está escondido en el corazón nosotros abrimos puerta al enemigo para que demonios vengan y opriman nuestra vida pero no solamente causan opresión en nosotros sino que también causan opresión en el pueblo y entonces la unción de dios comienza a venguar y aunque el ministro esté predicando con un poder grande de allí para allá no cruza porque hay espíritu de demonios deteniendo la unción mucho menos para aquel que tiene espíritu de resentimiento y no hay libertad no podemos ver más allá de nuestras narices porque estamos ciego el enemigo ha puesto una venda en nuestros ojos primera de juan 2 9 dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas josué estaba predicando en los ángeles y cuando acabamos de predicar una joven vino la diaconisa la trajo y me dijo hermana ella quiere reconciliarse con cristo y cuando yo fui a orar por ella para que ella se reconciliara con el señor el señor me muestra que ella también tenía raíz de amargura fuerte y yo le dije tienes raíz de amargura contra alguien tú tienes problema contra alguien me dijo sí yo tuve un problema en la iglesia donde yo estaba con mi mamá y el pastor me tuve que ir de la iglesia y no los puedo ver inmediatamente cuando ella dijo esto los demonios se manifestaron en aquella joven y cayó al piso aquella raíz de amargura había dado la apertura a que espíritus de demonios entraran en ella el resentimiento la raíz de amargura es una puerta abierta al diablo él entrará por esa puerta él te robará tus bendiciones él robará de ti todo lo que puedas robar él te consumirá él te traerá abajo en tu vida espiritual vale la pena vale la pena tener resentimiento contra alguien y perder tanto vale la pena tener resentimiento contra alguien y perder tanto primera de juan 4 8 dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor aleluya hay un refrán que dice no sé si lo dicen aquí en colombia en inglés existe que dice el resentimiento es el veneno que tomamos nosotros esperando que otra persona se muera el resentimiento es aquello que nosotros bebemos esperando que el que nos hizo daño se muera sin darnos cuenta que quien está muriendo es uno mismo en tercer lugar la única forma de vencer el resentimiento es Jesús es Jesús la única forma que usted puede vencer el resentimiento es Jesús mirándolo a él mirándolo a él filipenses dicen filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo cuando dice todo dice yo puedo perdonar recientemente estábamos predicando en California y una mujer vino llorando y me dijo hermana ayúdeme no puedo perdonar cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios en esta área a veces no lo queremos decir pero adentro está la espina adentro está la herida adentro está la falta del perdón cuando miramos a Jesús y nos sentimos nosotros impotentes de perdonar pero entonces lo miramos a él y él nos dice perdona como también yo perdoné cuando nos sentimos débiles y no queremos hacerlo por nuestro orgullo lo miramos a él en la cruz diciéndole padre perdónalos porque no saben lo que hace él el cordero de Dios que no tenía pecado en él aquel que no había hecho ninguna transgresión aquel que no había hecho daño a nadie al contrario había sanado había levantado muertos aquel que vino para dar vida y vida en abundancia aquel que vino para traer nuestra paz aquel que nos ha dado todo lo que somos cuando lo miramos a él clavado en la cruz cuando vemos los latigazos que recibió por nuestros pecados cuando vemos en Isaías que dice no había en él hermosura para desearlos cuando vemos que dice que su espalda estaba en carne viva no había hermosura en su rostro porque estaba difigurado con todos sus golpes con todos los insultos con todas las blasfemias que le decían aún lo clavaron en la cruz y aún así clavado en la cruz por ti y por mí aguantando allí sintiéndose solo pensando que el padre lo había dejado que él le dijo padre mío porque me has abandonado aún así él pudo clamar y decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen aleluya 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 Jesús dijo en Mateo 5 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrezarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos oh aleluya vale la pena tener ese rencor vale la pena consumirnos nosotros de dolor porque está aprobado científicamente que el rencor es causa de enfermedades físicas probablemente tú estés orando por tu enfermedad y no te has sanado no porque Dios no quiere sanarte porque ya Él llevó tu enfermedad sino porque en tu corazón hay algo que estorba allí está aprobado que el resentimiento causa cáncer causa diabetes causa problemas en el corazón ¿usted cree que vale la pena? Jesús Dios dice mía es la venganza Él dará su pago a quien nos haya hecho mal Él los juzgará pero nosotros nosotros tenemos que perdonar nosotros tenemos que decir perdono Señor por fe hoy otorgo mi perdón hoy otorgo mi perdón hoy yo me deshago de esta carga que me agobia hoy yo entrego en el altar mi falta de perdón Aleluya la raíz de amargura nos hace mucho daño nos destruye por dentro nos amarga nos hace infelices nos roba las bendiciones y por último nos separa de Dios Cantares 2.15 dice cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne a veces pensamos que esto son cosas pequeñitas ay que estoy resentido porque me hizo tanto daño pero ah eso pasa pero no pasa sigue creciendo sigue creciendo y se está tornando como una bola de nieve que te va llevando y te va llevando y te va llevando a la destrucción es tiempo de analizar nuestro corazón es tiempo de mirarnos hacia adentro es tiempo de mirar a la luz de la palabra de Dios y ella como un espejo nos va a enseñar cuantas manchas hay por dentro de nuestro corazón donde está el problema donde está aquello que nos separa de Dios con tus ojos cerrados lamentaciones 340 dice escudrillemos nuestros caminos busquemos y volvamos a Jehová es tiempo hoy Cali de volver a Jehová es tiempo hoy de dejar nuestro orgullo a un lado es tiempo hoy de decirle al Espíritu Santo me rindo aquí límpiame de mi pecado crea en mí oh Dios un corazón limpio y puro y recto delante de ti donde yo pueda ser canal de bendición a otros donde la unción de Dios descienda donde fluya desde el trono de la gracia donde me lleve de victoria en victoria en mi vida espiritual Señor me rindo a ti quizás aquí entre nosotros hay personas que todavía no conocen a Cristo pero que al oír la palabra que yo he predicado también saben que tienen resentimiento contra otra persona y ellos quieren tener la fuerza para perdonar porque saben que te está dañando si en esta mañana usted siente que su corazón tiene esa necesidad de Cristo Él está aquí ahora para cambiar tu vida para cambiar tu corazón para darte nuevas fuerzas para hacerte una nueva criatura hay alguien aquí en medio nuestro que levanta su mano derecha y me dice ore por mí yo quiero nacer de nuevo yo quiero recibir ese poder para poder perdonar para tener paz para vivir en comunión con Dios Dios le bendiga 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 póngase en sus pies si es tan amable y descienda aquí adelante vamos a orar por usted para que usted reciba el nuevo nacimiento para que usted pueda tener entrar en esa comunión con Dios venga a recibir la gracia de Dios Él vino para salvarnos Él vino para darnos vida y vida en abundancia Él quiere perdonar tu pecado Él quiere perdonar todo lo que te da tristeza Él quiere traer paz a tu corazón Él te dice en esta mañana yo te amo y por ti morí en la cruz yo tomé tu lugar para que tú no tuvieras que pasarlo porque nosotros estábamos destinados a la muerte pero Él vino y nos salvó redención que le costó su vida venga a recibir a Cristo como su Señor y Salvador venga a recibirlo a Él como su único Salvador ríndase a los pies de Cristo aleluya mientras oye ese himno yo me rindo a ti siga viniendo siga viniendo venga a recibir a Cristo es día de entregar nuestro corazón Él te ama Él te ama yo me rindo a ti dígale cierra sus ojos solo a Cristo yo me entrego aleluya cierra sus ojos y solo espere unos minutos que yo voy a orar aleluya dígale dígale yo me entrego a ti Jesús hoy de corazón de corazón dígale usted allí bajito dígale yo me rindo a ti Dios yo me rindo a ti aquí estoy cansada de mis pecados pero hoy entrego mi vida a ti aleluya aleluya yo me rindo yo me rindo yo me rindo yo entrego mi corazón a ti ven a morar a mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida lávame con tu sangre hazme una nueva criatura y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor que vino a la tierra a morir por mí pero que resucitó y que está en los cielos y yo lo creo en mi corazón y declaro que Jesucristo es mi Señor aleluya denle un aplauso a estos hermanos nuevos en Cristo aleluya los hermanos que están allá atrás con un chaleco amarillo les van a dar una literatura para que ustedes lean más pasen por allí todos por aquí no se vaya ninguno los mujeres me ayudan a que ellos vayan para que los lleven allí a un ladito para que le den una biblia le den un libro para que usted aprenda más del Señor aleluya aleluya yo me rindo a ti Señor yo me rindo a ti yo me rindo quiero ser ahora usted que ya es creyente pero que sabe que allí adentro de su corazón hay una espina dígale allí Señor yo me rindo a ti rindo mi orgullo rindo mi yo rindo mi ser y yo te pido Señor que crees en mí un espíritu limpio delante de ti libérame 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 oh aleluya deje que la unción del espíritu está fluyendo la unción del espíritu de Dios está fluyendo háblele allí despojese despojese de ese pecado si usted está allá atrás y no quiere venir pero allí atrás levante su corazón a Cristo y dígale yo me entrego Señor entrego mi yo entrego aquello que me ata que me aleja de ti que me separa de ti allá atrás igual Padre en el nombre de Jesús en este momento yo tomo autoridad y yo ato todo espíritu de rencor todo espíritu de rencor todo espíritu de amargura todo espíritu de resentimiento que haya venido desde la niñez o ahora en el presente o en la juventud demonio yo te ordeno ahora que salgas sal de sus cuerpos sal de sus mentes sal de sus corazones ahora mismo ahora mismo diablo suéltalo 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 y ahora usted diga en voz alta Señor Jesús hoy otorgo mi perdón yo perdono y nombre la persona que usted perdona yo lo perdono yo lo perdono yo lo perdono en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús y comience a darle gloria a Dios gloria a Dios aleluya las 1